30 segundos Esperen, esperen, esperen Listo, ya, vamos Muy bien, flexiona Muy bien, baja Eso es Las dos manos, morenita, las dos manos Si querés conectar, las dos, son las dos manos Bien Si ven, llegan, uno, dos Muy bien, muy bien Eso es, bien, lo mismo Y más de otra, cambia, aquí nos tiene, pasamos Listo, ya, vamos Listo, los dos manos Muy bien Vamos, vamos Vamos, a trocar Veamos Listo Ya, vamos Martillo también Bien, vamos Bien Vamos a pegarme la bomba, a ver, que esté conmigo. Bien, aplausos. El siguiente y el topa. Recuerda que pasamos dos veces por jugar. Dos veces por jugar. ¿Eh? 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 Bien, listo. Chao. Muy bien. Llega, lega, lega. Venga, venga, venga. Dos, dos, dos. Venga, venga. Bien, luchado. Seguimos ahí. Venga, venga, venga. Venga, venga. Bien, bien, bien. Vamos, vamos allá. Alcantan este uno, no falta nada. Bien, vamos allá. Tiene una primera ronda. Tiene una primera ronda. Esa era la primera ronda. Vamos. No, cambiamos. Bien. Ya, ya. No, no hay que ver. Está altísimo. Ah, bueno. Pagando más. Bien, listo. Allá no viene. Chao. Bien, bien, bien. Bien, bien, bien. 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 ¡Fácil, vamos! ¡Aprende más cambia el cuaderno! ¡Aprende más el cuaderno! ¡Viva! ¡Va! ¡Cábrate el cuaderno! ¡Sigue, toque! ¡Sigue! ¡Vamos! ¡Sigue! ¡Dónde más puertas! ¡No hay paz! ¡Megá! ¡Sigue, sigo, sigo! ¡Á ¡Último cambio! ¡Último cambio! ¡Bien! ¡Y hacemos una micro pausa! Vamos a hacer una pausa y después hacemos una micro pausa. Bien, listos. Ya nos escuchamos. Venga, venga. Venga, venga. Venga, venga. Venga, venga. Ahí está. Venga, venga. Bien. Bien. No, es mejor que bebé. Venga, venga. Venga, venga. Venga, venga, con el mano de la cabeza. Venga, venga. Venga, como mamá, vamos a ver. Venga, con la guardia. Cuando ponemos acá, venga aquí, con la mano de la cabeza y no. ¿Entendido? Lo único acá, en un bracito, en este espacio siempre empezando a un poco sol. Bien, ahí sigue, ahora descansamos, hacemos dos, tres y descansamos, dos y descansamos. Ahora hay que poner una pausa, por ahora nos fijamos, tenemos que dar la cuenta.